Bienvenidos a todos, bienvenuti a todos, bienvenuti a este espacio, gracias por estar acá, vamos a ir esperando un poquito a que el resto de las personas se conecte, esperamos un poquito fin que los otros se puedan conectar, puedan estar con nosotros. Sí, y fra dos minutos estaremos llegando, Lucy estará llegando, ella va a hablar en español, sí, ella hablará en español, pero veremos un poco de traducción al italiano porque sabemos que tantas personas, tantos amigos, tantos colegas y amigos son en Italia, también en todas partes del mundo, cuando no se capisce cual cosa y podemos hacer la traducción para poder compartir bien este conocimiento todos juntos. Entonces, a ver, Lucy, ¿estás por ahí? Hola, hola, Romy, ¿están todos? ¿Austina? Bueno, qué lindo, estamos como en familia, esto me gusta. Bueno, entonces, quiero presentarles, voy a presentar, Lucy, ¿se hay pronta? ¿Pure con Instagram? ¿Estás lista con Instagram, Lucy, también? La tengo ahí en la espera, la Lucy. 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 Bueno, esto pasa en todos los live. Bueno, ella es Lucía de Vicenti, médica cardióloga, dirige el curso de Ayurveda en la Universidad de Rosario y también es mi madre. Así que tengo el honor de presentar, como quien digo, a presentar a la mia mamá, el mio gurú, la mia médica, la responsabile, insieme a mi padre, que Dios ya hoy invita, y espero que podamos compartir este espacio entre todos. Así que, bienvenida, Lucy, vamos a dar el vía. ¿Estás por ahí, Lucy? Ya que estoy. Ay, Lucy, ponete en Instagram también, dale. En Instagram ya estoy, pero no es. Ay, Lucy, a ver, para que ya mismo te busco y te agrego, ahí estás, Lucy. Pero no me recibiste. Ay, te recibo. Esperando a Lucy Maggio, me dice. Ahí estás, Lucy. Allora, bienvenida, Lucy, mami. Bienvenuti a Tucci, bienvenuti. Gracias, gracias, Mati, por ocuparte de, a ver si, de verdad, que tengo que poner en los auriculares, mil disculpas, me olvidé de esto. Un momento. Un momento. Esperamos, esperamos. Estamos aprendiendo todos en este nuevo mundo que nos toca. Ahí está, yo también me pongo los auriculares por otra parte. Así también podemos dar tiempo a las personas que vayan conectándose. Ahí ya está bien, no hay interferencias. Ay, no te veo más en Instagram, Lucy, te fuiste, Lucy, te fuiste de Instagram, fíjate bien. No, yo aquí estoy, vos estás en pausa, yo aquí estoy. Muy bien, problemas técnicos, estamos teniendo problemas técnicos. Perfecto, ya mismo lo vamos a resolver. Perfecto. Sí, es tu telefonito que está en pausa. Bueno, para quienes están por ahí, mientras esperamos, no sé si me están escuchando, mientras esperamos que Nati resuelva el problema técnico, les digo muchas gracias por tomarse ese tiempo para que compartamos aquí estos conocimientos. Y espero que la técnica, que la tecnología esté a nuestro favor. Gracias. Perdón, perdón. No te veo en Instagram, pero no te veo en Insta, Lucy. Sin embargo, yo estoy. Ya estamos, ¿eh? No, mirá, fíjate de nuevo, porque yo salí. Ahí estamos. Ahora sí, vamos de nuevo. A ver. ¿Estás? Cuídate que me voy, que yo me vuelvo a entrar. Ya estamos, ¿eh? Ahí estás. No, no estás, no te veo todavía. Apenas estés, Lucy. Vivo acá, ahora. Perfecto. Aún no te veo acá. Hay una solicitud. Ah, está, genial. Listo, transmitir con Lucy, perfecto. Bueno. Ahora sí. Bien. Ah, y ahora sí, bueno. Acá estamos. Perfecto. Les estaba diciendo que te agradezco, Nati, que en todas tus tareas, en esta nueva realidad que estamos viviendo, que hayas tomado este precioso trabajo para compartir tu público en la difusión de la Ayurveda. Estoy muy feliz como difusora de la Ayurveda, como madre y como todo. Gracias a vos, ma. Gracias. Gracias por compartir este espacio juntas. Y estoy feliz porque también tante, tante personas me quedan nomás tú. ¿Cómo es ahí, Dante? ¿Cómo sabes tantas cosas? Y para esto y para lo otro. Y yo siempre le respondo, es mi mamá. Así que, bueno, espero que, nada, gracias. A vos, Lucy. Gracias. Sí. El título que pusimos a esta charla era ¿Cómo cuidarnos hoy y siempre? Exactamente. En estos días que, en esta coyuntura, ¿no? En estos, si tenés que pararme para hacer alguna traducción, me decís. En estos días en que, desde muchos lugares nos llegan infinitas informaciones, como es siempre, ¿no? Siempre para cada cosa llega mucha información y a veces no sabemos qué tomar de toda esa información porque no tenemos parámetro para comparar qué es bueno, qué es malo, qué es lo que me conviene a mí, qué no. Entonces, en este momento, a esta realidad que siempre vivimos de mucha información, se suma un momento muy especial, un momento con otros tiempos, un momento con otros espacios, un momento con replanteos de qué debo hacer, qué es mejor para mí. Está buenísimo, ¿no? Para mí está buenísimo este momento. Pero, creo que para hacer el gran salto, el gran aprendizaje que podemos hacer en esta circunstancia, tenemos que observar que las cosas, que muchas de las cosas que estamos haciendo, charlaba con unos amigos hace dos días, una pareja joven, y escuchaba también en programas de televisión la vida de los artistas, y la mayoría coincide, y sobre todo la gente joven con niños chicos, yo también, fui joven, y tuve niños chicos, y lo que siempre quienes trabajamos reclamamos es la falta de tiempo. O sea, el tiempo es algo que lo reclamamos siempre. Uy, me voy a estar a estar mal con mis hijos. Uy, no, no puedo cocinarme casero, recurro a comprar comida hecha porque no tengo tiempo. Uy, no, sí, eso está re bueno, me dicen cuando planteo prácticas cotidianas saludables para hacer todos los días. Ah, está re bueno Lucía, pero me tengo que levantar dos horas antes, media hora antes, quince minutos, no, no tengo ese tiempo. Siempre se resignan cosas buenas como disfrutar de los hijos, disfrutar de uno mismo, poder estar en inactividad, en silencio, tan bueno el silencio, ¿no? Tenemos que ir a una clase de yoga, a una clase de meditación, a un concierto, darnos ese tiempo para estar en silencio y poner nuestra mente en otro lugar o simplemente aquietarla. Todos esos tiempos no nos permitimos en nuestro cotidiano vivir porque corremos detrás de algo que en un momento determinado de la vida, y quizás hoy nos estamos preguntando para qué o detrás de qué, ¿no? Porque de pronto hoy vemos que podemos vivir con muchas menos cosas, que podemos salir menos, que podemos disfrutar de otros momentos, de otros tiempos y podemos ser felices también en estas circunstancias. Aunque no queremos que sea toda la vida, porque queremos los que nos gusta viajar, queremos volver a viajar, queremos abrazarnos, pero creo que es un tiempo de revalorización. Por eso le pusimos este nombre, coincidimos con Nati, nos gustó a las dos, cómo cuidarnos hoy y siempre. Cuando se abran las puertas de esta clausura, no nos olvidemos de cuidarnos. ¿Por qué? Este es un flagelo, pero hay muchos flagelos. Y muchos flagelos invisibles como este. Por eso la Ayurveda y es el enfoque que hoy yo le quería dar a esta charla. En primer lugar, algunos ya me han escuchado y quizás otras personas del auditorio no, quería ubicarnos en el contexto de qué es Ayurveda. Ayurveda es un conocimiento muy antiguo, muy antiguo. Le ponemos 5.000, 6.000 años por una necesidad de ponerle una fecha. Pero en realidad, cuando uno profundiza en los Vedas, que es el conocimiento más antiguo de la humanidad, dice que este conocimiento fue recordado. O sea que es tan antiguo como la existencia del universo. Pero no nos vamos a poner a discutir eso aquí. Digamos que es un conocimiento muy antiguo, que tiene más de 6.000 años, que tiene más de 1.000 años de ser probado en los pueblos sin ocasionar ningún daño. Esta es la razón por la cual la Organización Mundial de la Salud la considera una de las medicinas antiguas ancestrales a recuperar y ha llamado a los organismos miembros de la Organización Mundial de la Salud de diferentes países que rescaten estas medicinas ancestrales, las medicinas de los pueblos, y entre todas esas medicinas que se llama a rescatar, está en la Ayurveda. Y la considera única. ¿Por qué la considera única? Porque el diseño, el abordaje de la Ayurveda de la persona es un diseño único por el hecho de que no tiene protocolos. O sea, nosotros los que nos hemos formado en la medicina moderna nos manejamos con protocolos. Para tal cosa que se hace esto, esto, esto y esto. Usamos el protocolo para determinada enfermedad y estamos cubiertos porque es un protocolo probado científicamente por las sociedades de las diferentes especialidades y es algo que tiene un sustento científico. En la Ayurveda eso le agrega algo más. Esto le está pasando a esta persona en este momento de su vida, viviendo en este determinado lugar, bajo esta determinada circunstancia. Ocurriéndole tal cosa. Entonces, por eso la Ayurveda dice, en primer lugar estamos, lo que está afuera está adentro. Porque nosotros formamos parte de este universo y todo lo que nos rodea está constituido exactamente igual que nosotros. Por lo tanto, una de las primeras cosas que nos invita es que estemos en armonía con el universo. Lo dije, para mí fue un... Sigue siendo un gran aprendizaje cuando leí en los libros. Todos nos debemos tratar igual, aún a las hormigas. Mi casa es una casa muy enamorada de las hormigas. Entonces, tengo hormigas hasta en la cama y ahora las corro y le digo, chicas, todas tenemos que vivir, pero no vengan a mi cama. Y eso que no como en la cama. Pero bueno, es todo un aprendizaje a tratarnos a todos por igual, aún a las hormigas que también tienen derecho a vivir. Entonces, ¿con esto qué nos quiere decir? Que todo lo que nos rodea es igual que nosotros. Por lo tanto, todo lo que nos rodea, o nosotros somos iguales a todo lo que nos rodea. Esto quiere decir que todo lo que nos rodea puede ser todo, absolutamente todo. lo que vemos y lo que no vemos. Esto quiere decir que todo lo que nos rodea puede ser nuestro alimento, nuestra medicina, o nuestro veneno. todo depende en qué circunstancias, en qué circunstancias, espérenme que voy a conectar el teléfono para que se está quedando sin batería, en qué circunstancias lo utilizamos. Con esto quiero decir que algo que para alguien puede ser maravilloso, beneficioso, algo que lo saca de su problema, de su molestia, de su disconfort, para otra persona, eso no va a ser útil, o todo lo contrario, va a ser... ¿me fui de...? Sí, te fuiste. No sé por qué, te fue. Ay, ay, ay. Ah, estamos, volvimos, volvimos. Según cómo se lo usa y en quién se lo usa. A esto se le suma, o sea, Ayurveda, un conocimiento, decíamos, ancestral, ubicado geográficamente en India, pero como toma desde el surgimiento del universo, como toma desde cómo se forma la vida en este universo, puede ser aplicado en todos lados, porque se basa en una lógica del surgimiento y el sostenimiento de la vida en este universo. Si nos llevamos a la traducción por su palabra, una palabra en sánscrito que Ayur, dicen algunos autores, quiere decir vida, veda, conocimiento, conocimiento de la vida. Por eso se puede aplicar en cualquier lugar, por eso se dice que es universal, que no es solamente de India. No tenemos que traer cosas especiales de India, ni vestirnos de una manera especial, sino, si entendemos la esencia, es simplemente aplicar la lógica de algo muy simple que hacemos cotidianamente sin saber que es Ayurveda. como por ejemplo, tenemos frío, ¿se nos ocurre salir en musculosa del balcón? No, la verdad. No, porque lo vamos a pasar mal, por ahí lo podemos hacer, pero lo vamos a pasar mal, ¿no? tenemos frío, hacemos lo opuesto, nos abrigamos, tenemos calor, no vamos a buscar un suéter, ni a prender la estufa, tenemos calor, hacemos lo opuesto, buscamos algo fresco, nos desvestimos, entonces eso es Ayurveda, eso es tan simple, esa Ayurveda. Esto que lo registramos tan bien en el tema de el frío y el calor, no lo registramos tan bien en otros aspectos de nuestro cotidiano vivir. Por ejemplo. ¿Por ejemplo? No tengo hambre, no tengo hambre porque, bueno, pique algo a la tarde, pero me invitan a comer, me muestran un plato lindo, visualmente, con buenos aromas, o me invitaron a una fiesta, y voy a comer, y voy a comer, ¿por qué? Simplemente porque me gusta, pero no porque el cuerpo necesite comer, y voy a beber, por eso antiguamente, tan milenariamente, los maestros decían, los vishis, los acharias, que son los sabios que trajeron este conocimiento a este mundo, que no se debe comer haciendo otra cosa. Por ejemplo, si hace poco Nati me dice, te dejo mami, porque hice unos pororó para ver una película, ¿tenías hambre? ¿No? No. ¿Hasta cuándo comiste los pororó? Sí, mami, pero tampoco cuente mis intimidades, por favor. Bueno, Nati, ¿podés contar? Un poquito. Entonces, vamos, porque siempre pongo el ejemplo de una película, de un viaje, abrimos un paquete de galletitas en un viaje, lo vamos a comer hasta mientras dure el viaje o mientras tenga galletitas en el paquete, sin registrar si tengo hambre o no. Voy a una fiesta, voy a comer, voy a beber, en función de lo social, no si tengo sed o si tengo hambre. Eso no le es gratis al cuerpo, no le es gratis. Porque yo tengo un sistema que es este tubo que va de la boca al ano, que lo podemos referenciar como el tubo digestivo para la ayurveda, es mucho más que el tubo digestivo, se llama costa, está en escrito. Esto, no lo puedo cambiar por un cero kilómetro. Sin embargo, sería bueno que le hiciéramos a nuestro tubo lo que le hacemos a un auto, mantenimiento preventivo, cuidarlo, de no perdirlo, ¿no? Que tenga aceite, que tenga nafta, no le ponemos más nafta de lo que entra en el tanque, ni le consumimos todo el aceite en un viaje, sino que lo revisamos antes de hacer un viaje. Yo me pregunto, aquí posiblemente haya artistas, acróbatas, ¿no? ¿Por qué? Un poco lo que, y la gente que rodea a Nati. ¿Me pregunto cuando voy a hacer un entrenamiento, cuando voy a hacer un show, cuando me voy a exponer físicamente y el cuerpo tiene la energía suficiente para exponerme a esa actividad? También a mí no me tengo que preguntar. Yo quiero tener energía, quiero llegar bien, terminar la función y poder saludar con energía espléndida, espléndido, no he hecho pomada, que ya no me quedó energía y con el último aliento le dice gracias al público. ¿Para qué eso ocurra? Necesito energía. ¿Cómo la toma la energía el cuerpo? Y aquí nosotros podemos pensar livianamente, bueno, hay que comer sano. Hablaba con un amiguito muy amoroso de Buenos Aires que posiblemente esté entre el auditorio y él me decía tus consejos son muy lindos, pero por ahí, viste, el buen sabor, las otras comidas. Ya sé de quién estás hablando. Ya sé de quién estás hablando. Y entonces, entonces la pregunta es, el bienestar, el bienestar verdadero de este cuerpo, mente y espíritu, porque así aborda el ser el ayurveda en una forma integral. Este cuerpo es un vehículo habitado por un, una energía que cada uno póngale el nombre que quiera según su formación, según su creencia, digamos que el macrocosmo, una parte de ese macrocosmo, digamos que es la naturaleza, Dios, lo que sea, lo que cada uno piense, pero pensemos, aprendimos en la escuela, nada se pierde y todo se transforma. Y entonces, esta energía que me habita, que no es el cuerpo físico solamente, ¿a dónde va cuando este cuerpo físico ya no funciona más? Yo no digo ahí ya sé, no voy a decir ahí ya sé Lucía, ese es el cadáver, decía Lucía, se fue a otro plano. ¿Verdad? Entonces, hay uno de los libros de la Ayurveda que se llama el Astanga Fidaya, hasta es ocho anga partes, cridaya corazón, las ocho partes o las ocho ramas principales de la Ayurveda. Los Astanga Fidaya serían como los Rubier en la Universidad de Medicina, por ejemplo. Un poco más, un poco más, porque, mirá, está muy buena tu pregunta, Nati, porque esta es una de las grandes diferencias de la medicina moderna con el Ayurveda. La medicina moderna se desarrolló sobre cadáveres, por eso el Rubier, por eso el Rubier, que es un libro de anatomía, hace disección y muestra capa por capa cómo está formado el cuerpo humano y eso está hecho a través de estudios de cadáveres. El Ayurveda se basa en el estudio de la vida. ¡Guau! Es completamente lo opuesto, ¿no? Es completamente lo opuesto, Lucy, lo que estás diciendo. Tenés una pregunta, perdón, que te interrumpo, cuando sea el momento, cuando sea el momento en el diagrama de esta charla, como más o menos la venimos llevando, Caro, Caro nos pregunta, nuestra amada Carol, mi hermanita, ¿cómo podemos equilibrar estos elementos en nuestro cuerpo físico y mental o espiritual? Bien, sí, ahí vamos a llegar en la charla de hoy, muy buena esa pregunta. Entonces, hemos llegado a esa conclusión, no somos solamente una parte física y la otra cosa muy importante, nosotros nos estamos, ustedes nos están viendo ahí y no sé por qué, no sé por qué. Estás pensando en Instagram, estás pensando, Lucy, cuando dijiste que los Rubier fueron hechos, ahí estás. Sí. Ahora sí, fue fuerte ese tema. Me amenaza con quedarse sin batería, entonces, ahí peligra el Instagram. Nosotros nos estamos viendo aquí, en la pantalla, y todo parece estático, está todo quieto, aquí la piel, y en lo que es más, nos pusimos lindas con Nati, nos pintamos, no crean que esto es de todos los días, pero él tenía que estar aquí. No. yo, yo, por ejemplo, admiro a una amiga que tengo que aún en el mato, se llama Etelvina, y honora, Etelvina, aún cuando ella se levanta y todas las mañanas se pinta los labios y los ojos, aunque esté en el mato y ese día no vea a nadie. Entonces, en estos días yo le he recordado mucho a Etel, y digo, hay que ser como Etel, no importa que nos salgamos, no importa que nadie nos vea, nos vemos nosotros, y entonces está muy bueno esto de arreglarlo, para nosotros mismos. Entonces, que es algo que yo digo cuando nos hacemos las aviangas, que es oleación en el cuerpo, ¿no? No siempre esperemos que nos toquen, también toquemosnos, ¿eh? Este cuerpo me pertenece, es mío, y está muy bueno que me lo acaricie con una avianga oleándome, que es una de las cosas para equilibrar los tres, cuerpo, mente y espíritu. Entonces, volviendo, esto que parece estático, y nada está quieto en mi cuerpo, nada, absolutamente nada. En este momento que todo parece quieto, salvo si nos movemos, hay células que se están abriendo, células que están naciendo, células que están muriendo, elementos que salen de una célula y otros elementos que entran de una célula, permanentemente hay un acontecimiento en nuestro cuerpo, si no, no estaríamos vivos. Por suerte ocurre en una velocidad como la velocidad de la luz, más rápida de lo que nosotros podemos ver, y no lo vemos, porque imagínense qué sería mirarse al espejo y ver que se abre un citoplasma, que sale en un elemento de la célula que vuelve a entrar, que una se duplica, que la otra se muere, no, sería terrible. Bueno, pero piensen que esto que parece quieto no está quieto. y aquí está ocurriendo algo que aprendimos en la escuela primaria. Discúlpeme quienes ya me lo escucharon, pero siempre lo repito porque me parece muy importante, porque nuestros conocimientos, nuestros conocimientos, a veces quedan en el olvido, cosas que aprendimos en la escuela primaria que son básicas para entender el funcionamiento de todo, lo hemos olvidado, no sabemos para qué sirve esto que aprendimos. Bueno, esto que aprendimos en la escuela primaria que son los tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, es lo que somos. Nosotros somos, en nuestro cuerpo, conviven los tres estados como conviven en el planeta Tierra. ¿Y quién sostiene eso? El constante movimiento de toda sustancia que ingresa al cuerpo, porque ingresa ¿para qué? para sostener esos tres estados de la materia y estamos hablando aquí porque hemos comido y comido en todos los sentidos, no solamente la comida física que me llevé a la boca, hemos comido emociones, sensaciones, conocimiento, pasión, odio, tristeza, ira, envidia, todo se debe digerir. un medicamento también, un suplemento dietario también, por eso hoy nos dicen toma vitamina C, toma unos que dicen que agua tibia, el otro que dice no, no sé para qué la agua tibia, otros dicen no, tomaste remedio, el otro que estés bien, el otro que no estés bien, pero quédate en casa que esa es la vacuna. Ahora me quedo en casa haciendo qué, porque si yo me quedo en casa viendo televisión, recibiendo más información del desastre de lo que mi mente puede digerir, mis células pueden digerir y entiendo que estoy entre cuatro paredes aunque tenga un patio gigante en frente de mis ojos, me voy a enfermar de cualquier cosa, no necesariamente del COVID, no es nuestra única amenaza, no se resuelve me quedo en casa, me quedo en casa haciendo qué, y el haciendo qué no quiere decir que tengo que producir, haciendo qué con mi cuerpo, mente y espíritu. Y esto que tiene que ver con lo que dije antes, los diferentes estados de la materia, todo influye en que esos diferentes estados de la materia ocurran en el cuerpo, porque para que eso ocurra necesito un elemento fundamental, hay un solo elemento, son cinco los elementos que hay en este universo, espacio, aire, fuego, agua, y tierra, y tierra. Lucy, ¿podés repetirlo porque se cortó en Instagram, lo de los cinco elementos? Hay cinco elementos que hay en este universo, espacio, primero tuvo que ocurrir un espacio donde ocurrieran las cosas, nosotros también somos un espacio donde ocurren las cosas, lo que sería el éter, ¿no? Éter, aire, si no respiráramos no estaríamos vivos, si no hubiera aire en el planeta no podría haber la vida, el aire en movimiento generó el calor, y aquí viene lo que yo les quería decir, nosotros tenemos trece fueguitos en el cuerpo de Estribe la Ayurveda, trece instancias de calor que sirven para hacer todas las modificaciones, el aire y el fuego generan el agua, aire, fuego y agua la tierra, o sea que los cinco elementos, éter o espacio, aire, fuego, agua y tierra. Lo que aprendimos en la escuela primaria cuarto grado con respecto a los diferentes estados de la materia nos dice que el único elemento capaz de transformar a los otros en los diferentes estados de la materia es el elemento fuego. Quiere decir que en estos trece fueguitos que describe la Ayurveda, porque cuando nosotros hablamos de digestión pensamos solo en el tubo digestivo, ¿verdad? Claro. No es en el único lugar donde ocurre la transformación, ahí ocurre la primera, luego hay otras instancias más en el cuerpo, porque esta sustancia que yo veo, ¿no? yo la veo, me agarro un zapallito, lo veo, lo toco, este zapallito o este comprimido, esta medicina o esta emoción para que se asimile en mi cuerpo tiene que ser transformada. Este zapallito que hoy veo y toco ahora antes de comérmelo tiene que pasar por todos los procesos del cuerpo para transformarse en energía, esa tan preciosa cualidad que todos queremos tener, energía mental para proyectar, imaginar, tener buenas ideas, energía física para estar acorde, energía emocional para adaptarme a todas las cosas, ¿de dónde sale de esta transformación? Este es el combustible, pero ese combustible no va a depender solo de que sea de buena calidad, yo puedo, me pueden indicar el mejor medicamento, el mejor medicamento, me puede, me puede ir a comprar la mejor comida, sea cual fuere, pero si mi capacidad de digestión en estos trece procesos, trece fueguitos que tenemos no funciona bien, ese alimento no va a ir transformado en cualquiera de los trece estados de la materia a formar parte de mi cuerpo, y entonces lo voy a eliminar y no me nutro, ¿cómo? Satisfago mi deseo de masticar, diría la Paulina, sabias palabras de la nona. La grande nona, la grande nona. La grande nona quiere cosas que se mastiquen, o sea, con esta no se puede comer porque siempre quiere arroz, y para eso el arroz no se mastica, ¿no? Entonces, nos sacamos el gusto de masticar, lo que no quiere decir que nos estemos alimentando. Y en ese proceso de alimentación intervienen muchas cosas. Por eso hay tres cosas que la Ayurveda nos dice presten atención. Y dice, y es muy bueno verlo en este tiempo que estamos viviendo. Él habla, lo que digo, lo que pienso, y lo que como. la combinación de esos tres aspectos de mi vida va a dar como resultado una larga y placentera vida. ¿Por qué lo que digo? Porque de nada sirve que yo, bueno, fui al súper, me compré lo mejor, me vi un tutorial de que hay que hacer esta comida, esta otra, esta otra, y esta otra, lo que es bueno, pero me levanté renegando, protestando contra la vida, viendo siempre la imperfección, sintiendo que este mundo es una porquería, que no sé para qué vivo, que todo lo que me rodea es una inmundicia. ¿Qué pasó? ¿Voy a poder digerir esa comida hermosa? Comí esa comida hermosa, pero lo hice en la mesa, discutiendo con la familia, mirando la televisión, que un acontecimiento me lo repiten 400 veces y entonces me parece que pasó 400 veces, sintiéndome encerrado entre cuatro paredes y no pudiendo ver si entra el sol o si detrás de la puerta tengo un patiecito donde puedo dar una vueltita o un balcón donde me puedo sentar a tomar sol y ver que en este tiempo hay algo muy importante que puedo ver que es a mí mismo. La gran tarea en la cual nos dedicamos muy poco tiempo. Por eso hay un ejemplo de los textos clásicos también que hablábamos con Nati ayer que a ella también le gusta y que yo lo repito muchas veces que es la del lago. Dicen los sabios que en el fondo del lago está el ser y entonces para poderlo ver pasa lo mismo que en el lago. Si yo quiero ver el fondo del lago las aguas tienen que estar quietas. Si yo quiero ver el ser la mente tiene que estar quieta. Por eso ustedes han visto que también hay grupos que nos dicen por diferentes medios hagan yoga mediten canten mantra o pongan música clásica una música para meditar. ¿Por qué? Porque está bueno tener la mente en stand-by. Por eso es que digo que pienso ¿dónde está mi mente cuando yo llevo adelante las acciones de mi cotidiano no vivir? Está acá. El hecho de comer es un hecho único es un ritual es una conexión con lo que me sostiene con lo que me mantiene vivo es de donde voy a sacar las energías para cumplir con mis propósitos. No puede ser simplemente un hecho social ¿cómo? Porque alguien me invita. No puede ser un hecho de descarte con el tiempo que me queda me cocino algo o si no tengo tiempo hago que alguien me lo haga. No. Es el máximo cuidado y el más importante que yo puedo hacer conmigo misma es tan importante como que amigos elijo es tan importante como que ahora me acuesto y a qué hora me levanto es tan importante como cuidar de la salud de mis seres queridos pero yo voy a poder cuidar de la salud de mis seres queridos si tengo salud si tengo salud si no tengo salud me tienen que cuidar a mí y yo te decía siempre cosas así ¿te acordás más? No me vas a acordar las cosas que me decías Nati vos querés cambiar el sentido natural de la vida y no se puede Nati me preguntaba cuando era muy chiquita ¿esto te alimenta? ¿esto te hace crecer o te engorda? entonces yo que quería que comiera obviamente porque era así súper flaquita le decía esto te hace crecer Nati ¿y vos por qué no lo comés? porque ya crecí decía ya crecí ¿era eso? ¿te recordabas? no me acordaba cuando yo siempre te decía vos que estabas en el ambiente de la salud y en el hospital y todo eso te decías no sé sos la primera que tiene que estar saludable entonces siempre te insistía con con los ejercicios o con algunas cosas para hacer así es sí por eso puse esa foto ahí que es mi época de actriz verán que que flaquita que flaquita que era el tiempo es implacable prácticamente como Nati pero bueno la medicina me llevó un camino muy sedentario porque de la vida de actriz de ensayar y entrenar de tres a cuatro veces por semana más las funciones y hacer todo caminando y demás y demás y demás de pronto hacer guardia estar detrás de un escritorio y vuelves cansado construir una familia tres hijos durante doce años seis hijos maravillosos bueno hicieron que uno cambie un poco de hábito ahora me estoy recuperando de de dedicarme al cuidado de la salud de todas maneras no me arrepiento me decía el astrólogo este año en una consulta la medicina moderna a usted le hizo mucho daño porque la hacía sufrir pero necesitaba hacer ese camino para hoy estar en este lugar y yo creo que eso sí indudablemente soy médica no cabe la menor duda pero pero encontré en la ayurveda para quienes quizás del auditorio se preguntan por qué la ayurveda una persona tengo tres especialidades de la medicina moderna y yo también la Paulina sabía palabras mucho título poca plata este pero pero me encanta estudiar medicina y por qué la ayurveda como cardióloga les puedo decir que siempre me luché para que el paciente cambiara su estilo de vida y además agradezco a los pacientes mismos porque dejé de fumar gracias a ellos porque no les podía decir no fumes y fumar claro entonces el cambio de hábito en la cardiología que es la primer causa de muerte en el mundo la primer causa de muerte en el mundo solo que es más lento no te contagia todos juntos en un mismo momento pero es la primer causa de muerte en el mundo las enfermedades cardiovasculares si no cambiamos el estilo de vida no hay comprimido que la controle vamos a terminar tomando 7 comprimidos y vamos a seguir enfermos porque no lo vamos a digerir con todas estas cosas que vos nos estabas contando estos 15 jueguitos y este proceso que necesitamos pasar en el cuerpo para para poder absorber y digerir desde las emociones hasta el alimento que vamos a a consumir y hasta el medicamento exactamente Nati gracias por ese aporte porque me parece muy importante en la Ayurveda dice no se puede hacer ningún tratamiento hasta que no se recupere la capacidad digestiva porque el tratamiento también tiene que ser digerido ningún tratamiento les llamaría la atención que cuando hay fiebre por ejemplo que lo interpreta como una gran indifestión en la Ayurveda está recomendado no bañarse no lavarse los dientes nosotros hacemos todo lo contrario nos damos un baño para que nos baje la fiebre ¿no? ¿por qué? porque eso produce un desequilibrio en el cuerpo que no le permite recuperarse ¿y por qué los dientes? perdón Lucy porque todo lo que es limpieza debilita todo lo que es limpieza es como que va a agarrar una madera y la lijas para volver a pintar si la madera está débil la podés quebrar claro entonces frente a un desequilibrio el cuerpo está débil entonces no se debe hacer nada que lo debilite más y entre eso tomar sol correr caminar mucho limpiarse cualquier parte del cuerpo va a debilitarte más porque son terapias que disminuyen entonces si vos estás débil eso es como que tenés una plantita que está medio medio y la pones en la ventana que ese día hay mucho sol viento yo sí no sé porque se me murió la plantita si la saqué a tomar aire pero no estaba en condiciones de tomar aire voy a revisar mis plantitas y vengo no mentira bueno es solo lógica es solo lógica si algo está débil yo lo tengo que fortalecer me lo puedo hacer atravesar una situación de desgaste de debilidad de disminución pero como sé que todo tiene que ser procesado tengo que darle algo que pueda ser fácilmente procesado por el cuerpo porque la única manera de yo recuperar la digestión la única manera de yo recuperar esa capacidad del cuerpo de transformar es ponerlo en reposo entonces acá vendría una gran pregunta entonces hacemos ayuno que va de moda mucho el ayuno en este periodo hoy hice un detox hice un detox está también muy de moda hay hasta shampoo de detox shampoo detox a mí se me paran entonces ¿qué es algo detox? disminución si yo estoy débil si estoy con poca energía me quito más energía entonces entonces sí vos me decís bueno pero entonces no la ayurveda dice no a los ayunos dice hay que poner el tubo digestivo en reposo pero no cualquier reposo digestivo para cualquier persona yo tengo que ver cómo está esa persona física y mentalmente y si está atravesando una enfermedad o sea cuál es la fuerza del cuerpo cuál es la fuerza de la enfermedad y cuál es la fuerza de la mente para poder hacer un ayuno y entonces si vos estás fuerte y simplemente querés hacer un ayuno porque hay ayunos en India no solamente están los ayunos por una cuestión de salud también como en distintas en distintos lugares del mundo hay ayunos relacionados con la espiritualidad ¿verdad? los ayunos de silencio incluso ¿no? como eso silencio pero ¿qué hay? es nada de comida no es una comida liviana fácil de ser digerida porque solamente puede ser un ayuno solo de líquidos aquel que esté físicamente fuerte y si está físicamente fuerte es porque está digiriendo bien salvo que a veces vos vas a un lugar algo te cayó mal y no vas a comer nada porque no tenés hambre porque nada te pasa y es es un ayuno que naturalmente el cuerpo te lo hace hacer que eso es algo muy hermoso que lo vemos en los niños los niños que todavía no están contaminados con esta desconexión que tenemos nosotros con nuestro propio cuerpo los niños todavía están limpios están puros y entonces el cuerpo del niño cuando come algo que le cae mal no va a comer no va a comer hasta que esa sustancia identificada como inapropiada por el cuerpo sea eliminada pero ahí aparecemos los adultos avioncito premio para que coma porque yo me quedo tranquila si el chico come pero el chico está respondiendo algo propio muy saludable que es el reposo digestivo para luego volver a comer y esa comida pueda ser procesada en esto tan importante que estamos hablando fíjense que si ustedes el auditorio está pensando ¿quién no tiene tubo alguna vez un problema digestivo? cuando decimos problema digestivo estamos hablando de la primer parte de la digestión el tubo digestivo después vienen otros 12 procesos más ya estamos mal porque si en el tubo digestivo la digestión no ocurrió apropiadamente a partir de ahí sigue con error porque se va nutriendo uno a otro uno a otro uno a otro la diurveda describe 7 tejidos y se van nutriendo uno a otro para que cuando se haga en forma correcta me fíjense esto que les voy a decir cuando se hace la nutrición todo el proceso de transformación del alimento en forma correcta hasta llegar al último tejido recién ahí se forma una sustancia que se describe en el ayurveda que se llama OJAS que se describe O-J-A-S OJAS es como lo que sería para nuestra comprensión las defensas volvamos a la coyuntura en la que estamos viviendo no solamente es me quedo en casa porque el virus no me busca yo lo busco como dice la propaganda también si tengo que hacer necesariamente algo porque trabajo o entonces salgo o porque tengo que ir a hacerlo nada más ¿qué me defiende? este hueste sano ¿qué me defiende del virus? ¿por qué? por eso no todos se agarran el virus los que se lo agarran y no todos se mueren unos se mueren otros se recuperan ¿por qué? porque va a estar directamente relacionado a cómo está la fuerza en tu cuerpo esta cosa que estoy diciendo la fortaleza del huésped fue una discusión que ya viene de la época de Sabin Sabin quien descubrió la vacuna para la poliomielitis la parálisis infantil que fue también una gran pandemia de los años 30 creo si no me equivoco en las fechas hubo un médico contemporáneo que le dijo a Sabin no 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 le pongamos virus atenuados a la gente hagamos cosas para que la gente esté fuerte para que el huésped esté fuerte y entonces estos microorganismos nosotros somos un conjunto de microorganismos estamos rodeados permanentemente de microorganismos ¿por qué uno se enferma y otro no? estamos ahí ustedes están saliendo en el verano y nosotros estamos entrando en el invierno vienen las gripes de hecho se está vacunando la gente contra la gripe entonces ¿cómo me cuido para eso? con esto ¿qué estamos diciendo? iba a decir algo ¿dónde comienza la enfermedad? ¿qué pregunta? o sea ¿por qué no nos sentimos porque muchos el único modo donde a veces nos damos cuenta que estamos enfermos es cuando empezamos a sentir algún dolor físico o cuando se deposita o cuando se hace ver entonces si ahora estamos hablando ¿no? Lucy vos nos decís de las emociones o sea todo el éter en que estoy inmerso por así decir forma parte de de mi bienestar ¿dónde va a comenzar a esa ¿dónde va a comenzar esa enfermedad? en realidad lo que nosotros evaluamos o identificamos como enfermedad ya es un proceso muy avanzado ya pasó por diferentes estadios de desequilibrio y entonces recién ahí lo vemos el ayurveda nos nos enseña cómo detectar el desequilibrio mucho antes de que uno mismo se dé cuenta que está desequilibrado en las consultas muchas veces los pacientes me dicen no yo solamente vengo porque quiero hacer un cambio de hábito porque quiero tener una vida más saludable ah bueno perfecto me querés contar algo te pasa algo no 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 solamente quiero cambiar mi estilo de vida bien puedo hacer yo unas preguntas ahora sí claro por supuesto empiezo yo con las preguntas y con la observación y con tocar ya nomás cuando le di la mano si la mano estaba fría o caliente si estaba húmeda o seca ya nomás le miré las uñas si están lisas brillosas o están con rayitas o se descama ya nomás le miré los ojos el color el brillo la turgencia le miré los labios una cosa es que tengan los labios gruesitos arriba y otra cosa es que se sonría y el labio desagarezca así cuando desagarece así se salga me vuelvo loco para Lucy me diste como esto está buenísimo me diste como como cinco modos diferentes de poder observar a mí misma y darme cuenta si algo no va entonces hablaste de la temperatura ¿no? de cómo estaba la piel también ¿no? seca húmeda seca grasosa como tenía las uñas si estaban brillosas suaves o tienen rayas manchitas o se descaman los ojos si el color ¿no? si están más blancos más amarillos con venitas rojas y venitas rojas turgente así que llevo por decir ay qué mirada o apagadito como que sin brillo la sonrisa también ¿no? la sonrisa mantiene los labios o desaparecen los labios y sin y sin colágeno y sin colágeno por eso esto si no no se va a dar cuenta no se va a dar cuenta si tengo botox te das cuenta es muy importante pensar que muchas de estas cosas nosotros lo interpretamos como cosmetológico entonces compramos el mejor shampoo la mejor laca para las uñas cremas y no es una cuestión externa es una cuestión interna las uñas y acá me estoy yendo ya a un modo más profundo pero lo voy a poner como ejemplo para que midan la dimensión las uñas es el desecho de los huesos entonces como tengo las uñas tengo mis huesos no, no ¿están buenas? estoy dedicando buen tiempo no, me alegro después te las muestro en privado después te las muestro en privado no voy a sacar ah cuando después lo que también lo de la lengua eso está bueno pero vamos más porque esto ya forma parte de algo más profundo que es de esto me gustaría que les quede el concepto para la ayurveda la enfermedad no está cuando aparece algo inmensamente visible cuando se altera un laboratorio cuando sale en una placa en un electro que tiene 18 parámetros para observar a la persona y poder detectar un desequilibrio incluso antes de que la persona se dé cuenta que está enferma o sea porque vamos a la causa porque no solamente vos vas a observar eso vas a observar también cuál es la vida de esa persona entonces si yo le encuentro las laias así y yo no siempre tuve laias finitas yo toda mi familia ah bien y le pregunto ¿cómo come? doy vuelta a los ojos y le pregunto ¿qué actividad hace? y me dice que entrena que corre tanto porque ahora viste está de súper moda que tengo que hacer mucha actividad física porque eso es saludable y le pregunto ¿cómo es su deseo sexual? la verdad que últimamente no tengo mucho deseo todo está ligado absolutamente todo está ligado porque el órgano reproductivo es el último tejido que se forma entonces dime cómo vives y te diré cómo haces el amor o cuántas veces lo haces pensé que ibas a decir otra palabra pero como tenemos muchos televidentes no me delaten Nati no, no, no para nada fue mi mente bien entonces entonces esto por eso también la pone a la Ayurveda como inminentemente preventiva ¿por qué? porque me da primero pautas para preservar la salud para prolongarla pero no solamente salud y placentera vida dice porque no se olvide dije que tengo que ver como hablo como como y como pienso y como pienso pero ¿por qué se ocupa tanto de las cuestiones saludables de pautas cotidianas saludables? la clase la clase que vamos a dar por Zoom el martes a las 18 horas de Argentina Dinacharia pautas cotidianas saludables los invito si quieren sumarse a ese Zoom del martes a las 18 horas Natalia se va a encargar de viralizarlo este ¿por qué? porque les dije al principio conocimiento de la vida ayurveda ¿verdad? es una definición otros dicen no lo que en realidad la ayurveda sabe es profundamente conocimiento de la muerte sabe que este cuerpo físico que está preparado para vivir 100 años se va a ir porque todo en la vida ahora que están tanto hablando de la curva todo en la vida es nace se desarrolla y muere todo absolutamente todo en diferentes tiempos menos la energía menos eso espiritual no estoy hablando de religión estoy dando esta energía que me habita que cada uno le pone el nombre que quiera eso es eterno por eso se hablan de otras vidas por eso se habla de karma por eso se habla del karma de la familia los ancestros o de otras vidas de diferentes lugares en que se aborda este conocimiento entonces el ayurveda que sabe que este cuerpo nace y va a morir porque es lo único de lo que estamos seguros y nos vamos a ir sabe conoce minuciosamente cómo es ese proceso de deterioro a lo largo de estos 100 años que puedo vivir ¿verdad? a pesar de que Nati quiere que sean 135 con 100 es suficiente Nati entonces como sabe eso nos dice cómo hacer que ese cuidado sea lo apropiado para que ese deterioro progresivo en el tiempo ocurra amorosamente y no nos distraiga de la felicidad de la vida por eso el ayurveda nos invita a tener una larga y placentera vida larga y placentera vida y en realidad como dice que ni bien nacemos comenzamos a morir porque ese es el camino dice una pregunta muy hermosa que leí en un libro de un autor indio ¿será que estamos siempre enfermos? ¿será que estamos siempre enfermos? les doy un segundo para que piensen y en realidad la respuesta es que sí ¿por qué? por eso que dije antes al principio todo está en movimiento permanentemente todo está aconteciendo células que nacen y mueren permanentemente cosas que se procesan se digieren que entran que salen todo el tiempo en el cuerpo y entonces de ese equilibrio que me deja avanzar en la vida en salud y placenteramente yo tengo que ocupar toda velocidad por eso el nombre de esta charla hoy y siempre y siempre tuve una paciente muy hermosa que me hizo una pregunta pero ¿cómo es posible? Lucy perdón que te interrumpa por casualidad tu Instagram está salido porque te perdí te perdí en Instagram si podés fijarte perdón la interrupción pero ya no te veo alguien me dijo que me ve solo los anteojos en el Instagram ahí estás Lucy ahí te veo de nuevo no sé por qué te me habías ido perdón perdón ahí está llegando la tecnología la tecnología ahí está llegando Lucy de nuevo se perdió sí ahí viene ahí viene ahí viene bueno ahí viene no vamos a develar todos los secretos de cómo es esto pero está muy bien organizado Nati ¿no? ¿eh? está muy bien organizado todo te pregunto yo no te estoy viendo por Instagram no te veo Lucy ¿vos te? Lucy conectándose Lucy Maggio dice que mi invitación caducó ¿por qué? no sé porque envía solicitud ahí te lo envío de nuevo dale Lucy ahí estás de nuevo vamos Lucy no me quiere Instagram me parece ahí va será que Instagram no me quiere sí perdón ahí estás Lucy ahí estás pensando de nuevo perdón la interrupción pero bueno que si no los que nos están siguiendo por Insta se van a perder este este momento sí perdón es que la conexión no sé hoy toca sí generalmente está siempre muy estable porque me preguntan si está más estable en Facebook pero bueno sí parecería que en Facebook está más estable no estás Lucy no te veo no podemos seguir en fíjate en vivo de Natalia ahí te mando de nuevo sí ahí yo te estoy agregando a ver será que se quedó sin batería será está todo conectado aquí Lucy si no me hiciste si no me hiciste la tarea que me sí me cargaste los elementos de trabajo está todo conectado por favor pero bueno se ve que se calentó el teléfono y dijo ah pues no puede ser esperando que la que la conexión a no ser que tú te nos asista y te conecte con el de él porque se quedó sin batería no sé por qué razón no alcanzó a cargarse vamos a buscar bueno ahora estamos intentando resolver no no sé no se vaya acá ¿cómo estás Lucy con el teléfono en Instagram? ahí lo estoy cargando de nuevo porque se ve que por el otro lugar donde lo estaba cargando no porque me dice Ayurveda no puede unirse avísame cuando estás prendida ¿estás prendida? todavía no todavía no se quiere prender bueno ok avísame cuando estás mientras yo estoy filmando la pantalla de dale filmar la pantalla filmo la pantalla de no pero no va a salir el sonido así que a ver a no ser que vos te sacas en los auriculares bueno ahí está ah pero mira vamos a hacer una cosa quedan y como a la hora el Instagram se corta quedan 15 segundos voy a cerrar esto y voy a abrir uno nuevo cierro esto y voy a abrir para que no se corte ahora lo abro bueno mientras tanto todavía no se prendió mi teléfono está cargándose bien ahora que voy a abrir uno nuevo ahí estamos ok al momento al momento está pasando esto bueno avísame si puedes conectar tu teléfono nuevamente en Insta si si ahí todavía se está cargando no les decía que mientras tanto a los que están por Facebook si tienen alguna pregunta pueden escribir me encantaría que interactuemos interactuemos para ver si hay alguna cosa que nos entendió alguna duda algún tema que quisieran desarrollar más bueno yo todavía mi teléfono no se enciende Nati se está cargando bueno estamos intentando hacer algo muy casero pero avísame cuando puedas así al momento pero acá hay una pregunta que dice exactamente recomendaciones para aliviar esta cuarentena tanto para la salud Lucy y aliviar nuestra mente tanto para las personas que están solas o en depresión gracias ahí esa es la pregunta de Karo sí ahí está hablamos porque no sé qué le pasa a mi teléfono que no quiere prender Nati se gastó volviendo volviendo al tema que estábamos hablando con respecto a ver no me quiero no me quiero ir para otro lado ya voy a contestar la pregunta de de Karol porque hay otra pregunta perdón yo solo te la muestro luego vamos también va por el mismo lugar ay Lourdes cómo estás hermosa Lourdes viajó hizo el primer viaje a India en el 2013 con el primer grupo que fuimos a estudiar a India una médica maravillosa bueno hay un hay un videíto que hice para precisamente está en en mi canal de YouTube después lo podemos volver a subir aquí al Facebook con algunas recomendaciones que nos hicieron los maestros nosotros comenzamos el grupo que habíamos viajado a India comenzamos con este tema del COVID estando en India ¿no? y ahí uno de nuestros maestros nos hizo algunas de las recomendaciones más específicamente indicadas en este momento a ver aquí otra pregunta ¿qué pasa con la alimentación en las familias convencionales donde todos almuerzan y cenan respecto de los horarios familiares o sea cuando uno vive pero en las familias como se lleva a cabo pensando que cada ser es único con necesidades y horarios diferentes Martina muy buena la pregunta también bueno si me olvido de algo me recuerdas me recuerdan en primer lugar vamos a recomendaciones para este momento que son las recomendaciones de siempre con algunas en particular de siempre esto que estábamos hablando si uno mantiene una buena capacidad digestiva y se alimenta apropiadamente y el cuerpo va a estar fuerte y va a estar fuerte para no enfermar del COVID y no enfermar de ninguna otra cosa porque el COVID es este momento pero tenemos tragelos que van a continuar y otras enfermedades que van a que van a seguir ¿verdad? entonces en primer lugar una buena alimentación pero como dijimos que para que una buena alimentación ocurra no solamente es un problema de la calidad del alimento de la misma manera que para que una medicina sea efectiva no es solamente un problema de la calidad de la medicina sino que necesito poder procesarla ese proceso esa instancia de procesamiento de ya sea un tratamiento o un alimento es muy vulnerable por eso esto que decíamos estar conectados con nosotros mismos saber si tenemos hambre si no tenemos hambre que el momento de desde cocinarnos hasta comer sea un momento de conexión con ese alimento algunos habrán leído el libro o habrán visto la película como agua para chocolate bueno es de eso que se trata si yo me cocino y estoy triste o estoy enojada esa energía que le voy a poner a la comida también me la voy a comer hay una historia muy linda en diferentes autores de la medicina moderna nuestros los viejos maestros de la medicina moderna y hipócrates y de diferentes medicinas dicen somos lo que comemos hay una historia que cuentan los maestros de India muy linda que dice que un swami que sería como un sacerdote nuestro va a comer con el rey y la reina luego que termina la comida el swami se va o sea el swami es una persona muy espiritual pero cuando el swami se va la reina se da cuenta que le falta su collar de diamantes se pone muy triste porque la única persona que había estado ahí era el swami pero no podía pensar que el swami había hecho semejante cosa entonces no hacen nada días después viene el swami con el collar de diamantes de la reina y le dice que por favor investigue la procedencia del arroz que habían comido en esa comida investigan y el arroz había sido robado entonces con esta historia ellos nos quieren contar que somos lo que comemos por eso antiguamente había diferentes alimentos para según cuál era tu rol en esa sociedad entonces los sabios o los sacerdotes comían unas comidas más sádvicas se dice en equilibrio armoniosa que mantenía la mente más tranquila y en cambio los guerreros tenían otro alimento porque tenían que ir a la guerra matar tener esa posibilidad de luchar en un campo de batalla está abriendo el telejo bien estamos haciendo esta cosa casera en instagram y al momento dicen bueno se ve y se escucha bien pero bueno cuando tengas el insta ahí nos volvemos a comentar así mejor esto con respecto a decía a lo que comemos tiene su influencia pero también va a tener la influencia quien lo hace como lo hace y también va a influir como lo como hoy la misma medicina moderna está hablando del segundo cerebro y lo ubica en el duodeno o sea que qué quiere decir con eso que si yo estoy mal emocionalmente si yo no estoy conectado con lo que estoy comiendo si yo estoy preocupado eso no es gratis Natalia eso no es gratis para mi cuerpo y esa comida no se va a digerir apropiadamente entonces está bien lo que me preguntan en el chat bueno cómo qué cuidados para hoy en primer lugar no dejar de tener una digamos no dejar de agradecer la vida despertaron están vivos despertaron me dice aquí mi vecina que se escucha bajito pues no sé si es por eso en Instagram será porque estabas filmando quizás ahora volvimos ahora volvimos estamos de nuevo lauri que me había quedado el teléfono sin batería qué hermoso estamos acá al lado en el suficio de mi casa Laurita está escuchando la charla a través del Instagram esas cosas y Matías acá al lado mío mientras come la polenta que hicimos también viéndolo por Instagram y yo veo mi casa de Rosario por Instagram también maravilloso y esta foto que tenemos ahí que yo les dije en mi época de actriz para allá cada vez que alguien entra a casa pregunta si es Nati para que vean que el tiempo es implacable soy yo bien entonces en estos días no solamente pensar en con qué me voy a alimentar y tratar de evitar este tiempo para que sea la mejor calidad de la comida y eso tiene que ver con lo que elijo y tiene que ver cómo lo combino sino también trabajar con mi mente decir estoy me desperté estoy viva tengo todo para agradecer este es un tiempo para repensar todo para disfrutar para no abandonar el propósito venía estábamos hablando de larga y placentera vida y por qué los sabios de la época allá hace 6.000 años se les puso que es larga y placentera vida porque hay cuatro propósitos en la vida que se llaman puru yartas en sánscrito cuatro propósitos que se deben cumplir dharma que es la razón de mi existencia que vine a ser este mundo dharma harta los medios que necesito para poder cumplir con mi propósito cama es el disfrute a pesar de que tengo que encontrar la razón de mi existencia y los medios para llevar adelante no debo dejar de disfrutar un minuto de mi existencia este minuto es único esto que nosotros estamos haciendo acá es único y no y yo no estoy pensando que tengo que hacer después tengo un montón de cosas para hacer miles sí ya sé porque a mí como se aburren en la cuarentena me voy a dormir y digo ay no terminé con esto me hice una lista ayer y hoy la revisé y había completado el 80% de la lista y dije wow qué bueno pero estoy acá ahora estoy acá feliz agradecida de la posibilidad de estar hablando con un auditorio que no veo pero sé que están ahí después volverán los comentarios que de todo esto algo va a quedar que lo transmito y no puedo dejar de transmitirlo porque primero me lo puse encima y lo experimenté y vi que cambiaron un montón de cosas es hermoso sentirse bien y que no quiero abandonar de sentirme bien pero y acá la pregunta que le hice antes ¿será que estamos siempre enfermos? si siempre estamos corriendo ese riesgo de enfermar no con el significado que le damos nosotros esa enfermedad que me aparece en un laboratorio en un escáner o en un electro no ese desequilibrio que sostenido en el tiempo se va a transformar en enfermedad ¿por qué? porque sobre nuestra vida sobre nuestro cuerpo sobre nuestro ser todo el día influyen cosas no es lo mismo el amanecer la media mañana el mediodía que el atardecer no es lo mismo el principio de la noche la mitad de la noche que el final de la noche no es lo mismo el invierno el otoño la primavera que el verano no es lo mismo los 10 años los 20 los 40 los 66 como tengo yo ahora qué viejita que soy entonces no es lo mismo ¿no? entonces ¿qué pasa en nuestro cuerpo? esto es igual que el mar el mar tiene cuatro mareas que depende del ciclo del sol y la luna si no hay un maremoto si no hay una tempestad el mar crece baja maría quieta crece baja y no pasa nada nuestro cuerpo es igual todo el tiempo estos cinco elementos que nos componen van a aumentar algunos aumentan otros disminuyen todo el tiempo ¿cómo hago yo? y acá viene la pregunta hoy y siempre después por si me pierdo háganme recordar los consejitos particulares para este momento Lucía el cuarto propósito de la vida me pregunta Andrea el cuarto propósito de la vida moksha la liberación o sea dharma harta dharma la misión la razón de nuestra existencia harta los medios para poder llegar a ellos cama el disfrute moksha la liberación que no significa que para liberarme me tenga que morir si yo logro encontrar la razón de mi existencia luego logro conseguir los medios y disfruto de la vida esta es una filosofía que incluye el tantra yoga ayurveda y tantra son una sola cosa porque las tres cosas trabajan cuerpo mente y espíritu yoga quiere decir unión entonces la unión del ser en sus tres aspectos es lo que me da la felicidad por eso se representa con una imagen hermosa del vagabandgita el vagabandgita es un antiguo texto de los vedas que en el vagabandgita se habla precisamente de todo de yoga de la ayurveda del tantra es una charla de un guerrero con su guía espiritual pero hay un dibujo muy conocido que son cinco caballos tirados por cinco riendas por un conductor el carruaje y el pasajero el pasajero es el alma el carruaje el cuerpo los cinco caballos son los órganos de los sentidos porque la única manera que nosotros tenemos de conectarnos con el mundo exterior es a través de los órganos de los sentidos después la mente a través del conocimiento hace el nexo pero la única manera que yo tengo de conectarme con el mundo exterior es a través de lo que veo escucho huelo gusto y toco no tengo otra un ejemplo que siempre dan los profesores yo escucho pasar una moto mejor dicho veo por primera vez una moto alguien me dice es una moto escucho el ruido tomo ese conocimiento luego puedo estar aquí dentro y escuchar el ruido de una moto y decir pasó una moto ¿por qué? porque tengo ese conocimiento y entonces aunque no esté con los cinco sentidos en solo escuchar ese sonido conocido la mente hace la relación y dice esa es una moto ¿por qué hay cinco sentidos? porque hay cinco elementos no podría haber un sentido más ni un elemento menos cada elemento está relacionado con el órgano de los sentidos y si el órgano si el sentido no está presente si el elemento no está presente el sentido no funciona por ejemplo la vista es la que más fácil nos va a permitir observarlo la vista yo puedo tener una visión perfecta ¿no? la vista está relacionada al elemento fuego yo puedo tener una visión perfecta pero como le pasó al teléfono se apagó Instagram ¿por qué? porque el teléfono se quedó sin batería ¿qué es? el fuego si por más bueno que sea el teléfono si no está la energía el teléfono no funciona y no es que estaba roto entonces yo puedo apagar todas las luces de esta habitación que no entre una mínima luz que es el fuego y por más buena que sea mi vista no voy a ver y así con cada elemento entonces tengo cinco elementos porque tengo cinco sentidos y viceversa y necesito la presencia del elemento para que el sentido funcione los caballos representan los sentidos porque los caballos van que las vano acá porque yo las hago aquí no se ven van por el camino esa es la vida el camino es la vida y lo que van encontrando en el camino los caballos se llaman los objetos de los sentidos ¿cuáles son los objetos de los sentidos? todo lo que vivimos no solo lo material también lo emocional lo espiritual tu profesión tu prestigio tu reconocimiento me participaron diez o me participaron quinientos en el en el facebook en el instagram todo eso son los objetos de los sentidos y según como yo me relaciono con los objetos de los sentidos es como va a ser el andar de esos cinco caballos si yo después de esta charla voy enseguida a contar cuántos me pusieron me gusta y me encuentro que diez y entonces si eso me frustra no hago nunca más una charla porque a nadie le interesa chao todo esto se fue por un camino inapropiado y entonces no es Ayurveda por eso incluso para el cambio de estilo de vida que nos propone la Ayurveda nos dice tiene que ser despacio tiene que ser placentero no puede ser un sufrimiento porque no es Ayurveda pero tiene sus soles y bemoles tampoco es Ayurveda que yo no escucho mi cuerpo diría mi mamá mi pie la Paulina pero ahora vos todo te cae mal cuando yo le decía no esto no lo quiero comer porque no ya no me va a caer bien mami no me incita no es que ahora todo me cae mal es que el cuerpo ya lo identifica como claro y entonces como estoy más conectada con el bienestar me doy cuenta cuando lo pierdo en cambio en el cotidiano viví me duele la cabeza me duele la pastilla me duele la estoma me tomo otra me duele la cama me paso una cremita y todo se naturaliza todo parece que está dentro de la lógica recuerdo en mi época de hospital cuando otra de mis especialidades es la medicina del trabajo cuando daba las charlas de cómo cuidarnos en el trabajo verán que siempre hablo de lo mismo cómo cuidarnos estaba por poner la filmina que no es mi texto es de 1905 el padre de la medicina laboral que dijo no hay que morir en donde se va a buscar el sustento entonces díganme es justo que hayan muerto médicos por el COVID es el COVID o es las condiciones en que trabaja el personal de salud que trabaja más horas de la que tiene que trabajar que no tiene tiempo de comer comida saludable que come bajo estrés que vive bajo estrés que es una profesión que ya no está acreditada en la propiedad ahora volvimos a aplaudir a los médicos pero ¿cuánto hace que no le damos crédito al personal de salud? como acá en Rosario un grupo de médicos dijo no queremos ser héroes queremos ser trabajadores cuidados por la sociedad ¿no? un juez me disculpen ¿no? el personal judicial pero un juez cobra mucha plata porque tiene que tener la mente clara para decidir un juicio y un médico no tiene que tener la mente clara para decidir el estado de salud o enfermedad de una persona entonces ¿cuántas cosas que nos han hecho creer? yo cuando digo esto no puedo dejar de pensar en era para untar nos hicieron creer que la margarina era lo mejor que había y hoy yo la consumí y se la hice consumir a mis hijos les pido perdón y hoy sabemos que les falta una molécula para hacer plástico y se sigue vendiendo en las góndolas eso enferma porque eso enferma todos los días y esa curva nadie la mira entonces el hecho de la salud de la enfermedad es un acto responsable de cada uno de nosotros todos los días aunque me parezca tremendo y por eso los maestros dicen no alcanza con saber qué es lo mejor para mí además de saber qué es lo mejor para mí tengo que tener el coraje para sostenerlo en mi tiempo porque el mundo en el que vivimos y no lo digo yo ni lo dicen los sabios hoy lo dijeron los sabios hace más de seis mil años la vida del humano va por el camino de la distracción y no existen las pables ni los teléfonos no no estoy hablando de seis mil años la vida del humano va por la vida de la distracción y la distracción que es el conocimiento de uno mismo quién soy qué vine a ser acá lo estoy haciendo no todos tenemos la suerte de saber a los cuatro años que somos Buda a otros nos lleva 60 y otros nos vamos de plano sin enterarnos tendremos que volver y entonces el camino de la distracción es doloroso y por eso la Ayurveda el Tantra el Yoga nos da pauta para estar en equilibrio cuerpo mente y espíritu que es el equilibrio este que les quería contar entre el caballo las riendas el conductor el carruaje y el pasajero porque cuanto más armonioso sea el andar de los caballos más armonioso va a ser el andar del conductor muy feliz va a estar el pasajero en ese carruaje un carruaje va a durar mucho tiempo entonces un caballo se queda acá y el otro va rápido y el otro no quiere comer y el otro imagínense cómo va a ser cómo va a andar ese carruaje y cómo va a andar el pasajero por eso la Ayurveda habla de mente y espíritu pero es apasionante ¿verdad? es simple es simple si es algo que y esto agradezco al doctor Bartasarati que vino dos veces a Rosario un maestro maravilloso y él siempre decía es simple pero como es tan simple es sensible a los ojos como dice el principito ¿no? siempre cada vez más actual el principito y don Feli con su quinta don Feli mi papá don Feli de Vincenti mi papá y Maggio mi mamá Lucy Maggio y Lucía de Vincenti somos la misma persona pero bueno me hice el Facebook cuando estos niños estaban por el mundo en el 2009 tuve la mala suerte de leer que hacía Facebook con toda nuestra información y dije ni loca me hago un Facebook pero como tenía a los niños fuera del país y la mejor manera de comunicarnos en ese momento era por Messenger tuve que hacer el Facebook y me puse un nombre que solo mi familia podía saber que era yo Lucy como me llaman en casa Lucía siempre fue en la escuela y Maggio que es la apellida de mi mamá no sabía que después el Facebook iba a andar por todos lados y nos iba a permitir poder hacer esto y ahora me pasa que hay más gente y me dice también me recomendaron a la doctora Lucía en Rosario ¿usted la conoce? no no puedo hablar de ella no, no puedo hablar de ella bien quería porque quizás ya todo el mundo esté pensando o sea estuve en la clase con una pedagoga que hablamos de estos medios y muy hermosa muy hermosa la verdad que Marcela a mí me quedó fue un antes y un después después de esa charla y bueno ella dice que más de dos horas en la pantalla no debemos estar que ya después perdemos la capacidad de concentración pero quería contestar la pregunta de qué hacer en estos tiempos además de estas cuestiones generales que decíamos que están encerradas en lo que digo lo que pienso y lo que como que están en el yoga en la unión del estado de felicidad de cuerpo mente y espíritu de encontrar en esta realidad el beneficio yo tengo que transformar esta realidad para mí no para los demás no para lo que el sistema me dice para mí uno tengo este tiempo ¿cómo lo vivo? no tengo que producir grandes cosas esto es lo que el sistema me hizo creer que siempre tengo que estar produciendo quizás es quedarme casa quizás después cuando abra la puerta como le decía Nati ¿cuánto más se va a dimensionar el abrazo? es una profesora hermosa del tango que trata de por todos los medios y los recursos pedagógicos decirles la importancia que tiene el abrazo en el tango ahora tiene más recursos para hablar del abrazo porque la gente va a tener más recursos para hablar del abrazo para sentir el abrazo para valorizarlo y no se hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo vivir la vida una vez una vez sola y ligero Romero solo ¿verdad? es así ¿cuántas cosas se me hicieron callo en el cuerpo y dejamos de disfrutar cada día y de ver que crecen las flores que cantan los pajaritos que estamos vivos despertamos estamos vivos es un maravilloso mundo que se abre frente a mis ojos de agradecer la vida que me dio mi madre mi padre sin ellos por más que los quiera más menos me enoje más menos me dieron la vida eternamente tengo que estar agradecida me dieron la vida de todos mis maestros de todos todos absolutamente todos cada profesor de la escuela cada maestro mis hijos mis nietas mis amigas mis amigos todos mis parejas mis exparejas todos todos son mis maestros de cada no cada no que la vida me puso en el camino pude descubrir que era capaz de hacer le agradezco a mi primer maestro de Ayurveda digo siempre por todos los no que me dijo porque gracias a esos no pude descubrir lo que era capaz de hacer entonces infinitamente agradecida a Josela quien me dijo que estudiaba Ayurveda la amiga de Nati ¿por qué? simplemente porque yo fui fui no sé por qué porque ellos no estaban y quizás creí que tenía un tiempo en que podía ocuparlo para otra cosa pero después de la primer clase quedé fascinada y le pregunté ¿por qué me hiciste que estudiara Ayurveda? obviamente que ella ya sabía de Ayurveda y me dijo porque vos ya lo hacías Luchi pero no sabías y qué razón que tenía y yo digo pero ¿cómo esta niña tan joven sabe de mí más que yo? y sí no hay edad para conocer al otro y infinitamente agradecida porque hoy la Ayurveda es mi vida en todos los sentidos y redimensionándola en esta instancia yo era la primera que decía no la Ayurveda no se puede hacer online no y hoy lo estoy repensando y machacando en la cabeza a los demás bueno fijemos cómo hacemos y después vemos cómo nos juntamos pero esta realidad hay que transformarla a nuestro favor y entonces hoy que las redes tienen esta posibilidad de que todos o muy muchos podemos acceder o muchos no digamos todos porque no es así muchos podemos acceder tomemos tomémosla esto es una revolución tomémosla para decir lo que creemos que hay que decir para hacer lo que creemos que hay que hacer no hay límite cuando uno lo siente eso es salud también eso es salud también Luchy si entonces tenemos acá como para Lourdes Carol que preguntaban en estos momentos también la pregunta de Martina y otra pregunta más también que ya hizo y qué pasa con las personas que se muerden siempre las uñas te puedo dar un mate Nati pásame así como vos decís vamos cerrando para que igual estamos muy bien para que si quieren preguntar alguna otra cosa vamos respondiendo a esto alguna otra cosita y vamos a ir así haciendo un cierre para que no se haga tan largo y luego programamos para otra vez y también incluso acá después les pasamos el email por si quieren hacer y organizar y agendar una consulta con Lucy en privado que ella también está trabajando online después bueno se ponen de acuerdo con ella después yo les dejo escrito el email abajo en los comentarios en la conversación tengo representante tengo representante secretario acá al lado bueno Lucy entonces estamos a los cuidados vamos a los cuidados en estos momentos algunas cosas especiales para este momento tanto para el COVID como para los que entramos acá en Argentina estamos entrando en el invierno para las gripes ustedes están saliendo pero como todavía están con el bichito dando vuelta en Europa también es importante comida calentita liviana fácil de ser digerida comida calentita liviana fácil de ser digerida quiere decir fundamentalmente a base de alimentos nobles ¿cuáles son los alimentos nobles? vegetales frescos granos de cereal arroz maíz frigo buen grano de cereal agroecológico en lo posible lo que consigan lo mejor y legumbres o sea lentejas poroto porotomungo para nosotros fechón moillage en portugués soya verde en Italia ¿no? estamos hablando de lo mismo fechón moillage soya verde portugués es la misma cosa dentro de todas las legumbres es la más fácil de ser digerida el fechón moillage dentro de los arroces pueden ser tanto integrales como blancos lo que sí no elegir arroces pulidos sino arroces descascarados con calor entonces por ejemplo el basmati acá en la provincia de Santa Fe en Córdoba nosotros tenemos el jazmín el arroz rojo es uno de los mejores porque es el más nutritivo ¿y cómo se con arroz es bueno? cuanto más aromático y más dulce es mejor es hasta aquí ¿qué elijo? un cereal que debe ser el 50% del plato un cuarto del plato vegetales ¿cuáles? los desastres y el otro cuarto es el más complicado para nuestra vida occidental ¿por qué? me diste un mate Nati ahí te lo devuelvo este porque nosotros mezclamos cosas que no se deben mezclar entonces eso también hace simplemente porque hace la comida más difícil de ser digerida este tubo no lo podemos cambiar por un cero kilómetro ¿cómo lo cuido? haciéndolo trabajar poco ¿cómo lo hago trabajar poco? con comida fácil de ser digerida entonces la mezcla de diferentes proteínas se hace más difícil de ser digerida entonces si como legumbres evitar comer carne o derivado animal si como un derivado animal como uno un huevo no hago un omelette no hago una milanesa como un bife entonces o una carne o un derivado animal o una legumbre ¿se entiende? la otra cosa que la hace digerible a la comida es que esté cocida hay que cocinar cocinar no le quita propiedades al alimento simplemente le da un empujoncito para que el cuerpo no tenga que hacer todo solo entonces cocinar que la comida sea calentita hecha en el día no congelar y descongelar lo único que puedo congelar es la carne porque es cadáver y es un poquito más cadáver no va a cambiar la propiedad pero congelar productos frescos que yo los cociné no es lo mismo comérmelo ahí en el momento que enfriarlo volverlos a calentar todo eso lo hace más difícil el servicio eso comida la otra es que tenga untuosidad y humedad recuerden la plantita seca hay una plantita que se está secando la pongo al sol termina muriendo si un alimento seco lo como como este hábito que tenemos hoy también de comer mil frutos secos pongan el mil de frutos secos en una licuadora sin una sustancia húmeda se quema de licuadora no se rompe porque lo va a romper mi tubo digestivo que no tiene cuchilla siquiera además de todo lo que dijimos que afecta entonces los frutos secos son para incluir en una comida hagan un pesto hagan una torta hagan un budín hagan unas galletas pero no se las coman así como si la comida tiene que ser untuosa lo mejor para cocinar es sal rosa del himalaya sal rosa de donde venga sal de roca gui o aceite de puerto gui podemos en el facebook lucinagio lo podemos volver a repicar está todo el proceso paso a paso como se hace el gui el aceite de la manteca después con que endulzar con azúcar mascavo y utilizar especias para condimentar porque les dije aceite de coco y gui porque son dos sustancias oleosas que no alteran el calor que son resistentes al calor también si ponemos para cocinar un aceite de oliva o de girasol que precisamente lo compramos prensado en frío porque ahí esa es la calidad del aceite y después lo cocinamos lo alteramos podemos usar el aceite de oliva o el aceite de girasol cuando lo ponemos ya sobre la comida cocina no para cocinar y las especias básicas para condimentar y ayudar a la digestión una cuchara sopera y más o menos esta mezcla una cuchara sopera de semillas de coriandro una cuchara de té de semillas de comino una cuchara de té de pimienta negra en grano y una cuchara de café de fenogreco ¿por qué hablo de semillas? porque no compro las especias con polvo porque a los tres meses de ser molida pierde su efecto y quedan los efectos indeseables indeseables no me deje mentir Nati que el comino le caía mal y desde que usa semillas de comino puede usar comino me llevo un tiempo convencerla pero ahora me tomo el té de semillas de comino como wow es como súper necesario semillas de comino porque porque indudablemente lo que hace mal la gente que tiene intolerancia al comino porque después de estar molida pierde los efectos de las las propiedades medicinales diríamos que ayudan a la digestión y quedan efectos que son indeseables entonces comida pasamos eso ¿qué otras cosas me ayudan en este momento por esto del COVID sobre todo si tengo que salir estar en contacto con otras personas y los que entran en el invierno además de esto de la comida evitar el consumo de sustancias frías frías y crudas entonces ¿no? y crudas frías y crudas puedo hacer una excepción con lo crudo con la zanahoria el tomate la remolacha puedo hacer una excepción frías que evitar helado yogur bebidas frías tomar siempre bebida natural o calentita evitar tener la boca seca hablando de esto tú te me das otro mate evitar tener la boca te lo paso ¿me das vos el mate Nati? no va perfecto acá tengo y evitar tener la boca seca cuando tenemos la boca seca tomar agua tibia o hacerse buche que está bueno a la mañana temprano luego de la higiene de la boca hacerse un buche simplemente algo muy importante pero simple es agua tibia con una pizca de sal rosa y cúrcuma la cúrcuma es un poderoso digamos además de las propiedades antimicrorganismo de cualquier tipo mejora la digestión limpia entonces este agua tibia con un poquito de cúrcuma y de sal va a ayudar a la limpieza de la boca y de la garganta entonces buche y gárgara después de la limpieza de la boca y también lo pueden hacer cada vez que están en contacto con personas salen entran además de todos los cuidados que ya todo el mundo sabe han dicho todos súmenle el buche y gárgara de agua tibia con sal rosa y cúrcuma perfecto lo que se puede usar si consumen en su zona tanto para las comidas como para hacer infusiones es la albahaca la albahaca también tiene propiedades antimicrobianas antivirales y demás pero además la albahaca que en sánsito es tulsi es otra especie el basílico el milar tiene además poderes energéticos diríamos ¿no? por eso es una planta sagrada para India y para también otros lugares otras poblaciones ancestrales y por eso no falta en el frente de ninguna casa ni en la ventana de ningún paciente y no debe faltar en la cocina de nadie así que vamos por la albahaca también esto es entonces como algunos conceptos generales para este momento y para cualquier tiempo invernal que me expone o transición de de las estaciones que me predispone a cuadros grupales alérgicos y la miel la miel también es otra sustancia muy importante esto no va en contra de que consulten de que hagan el chequeo las llamadas telefónicas todo lo que ya todo el mundo sabe simplemente acercando la casa con cosas que tenemos algunas cosas que no sirven para cuidarnos más ¿está? o sea puedo mezclar también a la miel un poquito de cúrcuma para incluso si estoy con molestia en la garganta o también salí y estuve en contacto me puedo comer una cuchara de miel con cúrcuma y si tengo fiebre no perdón si tengo tos pero que no está relacionada ya hice los chequeos no está relacionado a síntomas del COVID sino que tengo tos porque tomé frío por cualquier cosa además a la miel con cúrcuma se le pueden agregar 6 gotitas de albahaca de las hojitas que pisé en un morterito y saqué 6 gotitas de albahaca con miel y cúrcuma también me ayuda a mantener la higiene y aumentar las defensas y ayuda para la tos y aumentar la defensa en estas circunstancias además de ponerlo en una ensaladita en una comida en un arroz espectacular ¿está bien? muy bien iría entonces a la pregunta que quedó pendiente de ¿qué pasa en una familia donde cada uno está muy bien esto de tomar Martín si somos únicos cómo entonces convive una familia en este sentido de la Ayurveda y acá me voy a meter con con lo que es el negocio ¿no? porque como todo el sistema toma las cosas buenas y las transforma en un negocio entonces tenemos que estar alertas de eso por ejemplo esto que yo les dije la salud o la belleza va de adentro para afuera no de afuera para adentro yo tengo mis uñas en mal estado tengo que pensar qué me está pasando y no ir a ver qué laca compro bueno ya el sistema se enteró de eso entonces ahora verán que dicen en una propaganda para vender unas pastillitas y la belleza viene de adentro para afuera y venden unas pastillitas para no tener arrugas entonces no sigamos comprando boberas ¿no? entonces así también ustedes van a encontrar en el mercado cosas de tres palabras que yo no mencioné en esta casi dos horas no mencioné a propósito ¿no? que es vata pita kappa el ayurveda entiende todo en lo que se llama gunas características analiza tres grandes gunas y veinte otras gunas diez y sus opuestos por esto que le decía ¿tengo frío? me tengo que abrigar ¿tengo calor? me tengo que desabrigar ¿estoy seca? tengo que comer algún tuoso ¿estoy chorreando grasa? tengo que comer algo que me seque y es así tan simple como buscar el opuesto entonces para entenderlo mejor el ayurveda habla de vata pita kappa que no es ni más ni menos cuando digo vata estoy analizando la característica y el estado en que está en ese cuerpo aire y el fuego cuando digo vata estoy analizando como está en ese cuerpo el fuego y cuando digo kappa estoy analizando tierra y agua lo menciono porque no nos podemos meter ahora en este momento lo menciono simplemente porque ustedes van a encontrar en el mercado cosas para vata para pita para kappa eso no es correcto eso no es correcto porque si yo estoy en equilibrio estoy perfecta el ayurveda diseñó dos grandes temas que se llaman dinacharya hay un micrófono que hay algo que escucho hay algo que escuchas mejor se escucha se escucha fuerte entonces si si se escucha fuerte entonces si yo estoy en equilibrio no necesito nada para vata para pita para kappa cuando estamos en equilibrio todos podemos hacer lo mismo por eso la ayurveda describió dos grandes capítulos que se llama dinacharya prácticas cotidianas saludables y ritucharya que es lo que tenemos que hacer en cada estación para contrarrestar esto de lo que hablábamos si afuera hace frío y el clima está seco eso repercute sobre mi cuerpo que si afuera hace calor y el clima está húmedo y sabe tanto de eso la naturaleza que cuando afuera hace frío y está seco me da cítrico que es pesado porque tiene tierra y es caliente y si hace está húmedo y hace calor como en la primavera me da brócoli que es liviano y seco entonces tengo que respetar la naturaleza las horas del día y diferente de esto vamos a hablar en la charla del martes a las 18 horas prácticas cotidianas saludables todos tendríamos que hacer lo mismo y respetar esto que decíamos de lo que es una comida saludable fácil de salir entonces volviendo a la pregunta de Martina ¿cómo hacer cómo tratar de hacer tal vez una comida un poco no sé neutra como esto que dije antes una comida lo que estaba diciendo fácil de ser digerida húmeda calentita untuosa comer cuando tengo hambre beber cuando tengo sed comer luego de haber hecho la digestión de la comida anterior algo muy importante picoteamos cada 3 horas y eso es terrible porque estoy comiendo antes de digerir la comida anterior y entonces estoy interfiriendo en la otra digestión para hacer algo especial no es por constitución para hacer algo especial es si estoy en desequilibrio y entonces para saber si estoy en desequilibrio alguien me tiene que hacer un diagnóstico no es que yo voy al mercado y yo soy bata y compro algo para bata ¿no? porque si soy bata ¿qué quiere decir? que es mi constitución no tengo que respetar esto tengo que respetar en qué estación estoy si soy bata si en mi constitución predomina el bata o sea aire y espacio y estoy fin del otoño principio del invierno que el prima es seco ventoso frío voy a sufrir mucho entonces tengo que comer todo untuoso pesadito entonces es fácil si en esa misma familia pues si bueno esta persona predomina el bata y en esta misma familia hay otro que le predomina el pita y por más que afuera haga frío se quiere comer una ensalada de tomate bueno haré un arrocito con vegetal muy intuoso uno comerá un poquito otro comerá más uno comerá la ensalada de tomate y el otro no la comerá pero no tengo que hacer tres comidas porque en realidad tampoco serían tres comidas porque hay siete posibilidades de biotipo uno tendría que hacer siete comidas y no sé cuál porque no no es fácil saber cuál es la constitución de las personas lo más apropiado es respetar prácticas cotidianas saludables o sea dinacharya y ritucharia estar en sintonía con las estaciones entonces yo creo que sí si no Martina nos va a escribir seguramente y en buena Martina claro claro porque también ahí van a ir llegando entonces todos los miembros dice Martina entonces todos los miembros de la familia comen lo mismo y el mismo horario para sentarnos en la mesa todos juntos y compartir este momento exacto porque también ay está Marisa también que me mandó un corazoncito Marisa Lourdes hermoso que estés ahí sí porque también de los horarios habla dinacharya o sea que hay horarios saludables para todos en todo caso no tenemos que cambiar eso sino que cuando hay un miembro de la familia que no puede respetar los horarios saludables porque su trabajo no se lo permite porque trabaja hasta esa hora bueno tenemos que ver en el grupo cómo apoyamos a esa persona para que cuando llegue de trabajar tenga una comida que sea fácil de ser digerida y no sea tan perjudicial para él o para ella la realidad laboral que le toca vivir como por ejemplo el que trabaja de noche la noche lo hecha para dormir y voy a decir bueno pero tengo que trabajar de noche porque es mi trabajo tenemos que ver cómo nos cuidamos más ¿no? en el caso de Nati el astrólogo le dijo tiene que vivir de día tiene que vivir menos de noche tiene que levantarse temprano ser vegetariana y entonces tendrá que ver cómo adecua su vida de aquí en adelante para respetar un poco más su naturaleza bueno al momento en esta cuarentena en el tango que se está reinventando no estoy trabajando de noche viste viste que el astrólogo no estaba tan equivocado como bueno tenía una pregunta más Martina y después hacemos un cierre que decía ¿y qué pasa con las personas que se muerden las uñas desde siempre? Martu es una geminiana como yo mira ustedes recuerdan que en la charla de hoy dije el fuego es muy importante para que se transforme lo que consumimos a todo nivel material espiritual emocional para que se transforme sobre todo en la comida para que se transformen los diferentes estados de la materia y pase a formar parte de nuestro cuerpo es muy importante y es muy vulnerable ese jueguito digestivo que tenemos es tan vulnerable que comerse las uñas lo altera ¿hacia qué? cuando te estás comiendo las uñas estás evitando que tu jueguito coma que tu cuerpo coma bien mira qué importante sería poder superarlo vamos Marco hoy me comí un par de veces las uñas así que después de esta respuesta basta yo no podría pararme y seguiríamos acá un montón de tiempo sí como hacemos a veces ocho horas de mate y podemos seguir pero bueno acá también tengo Pablo que se estaba ocupando de la comida y como no me encerré en la habitación lo estoy obligando a estar en silencio pobre así que también tengo que llegar a un cierre pero también abrimos una puerta para poder encontrarnos en otro momento para charlar otras otras cosas también en otra posibilidad que podamos abrir otra otra charla y que también lindísima charla dice Andrea bueno están un poco comentando yo puse tu email también luvd barroba msn para que se puedan comunicar con vos incluso también un mail que me hiciste en el 2001 y cada vez que digo msn todo el mundo me dice que complicada que sos que es simple msn cual es el problema una cosa antes de irnos que si realmente yo también seguiría por horas me encanta pero debemos como todo empieza se desarrolla y termina quería decirte Martina el tema de ser vegetariano que es algo muy bueno pero de lo que sabemos poco también porque como somos literales a veces consideramos que ser vegetariano es comer vegetales y ser vegetariano es no comer carne entonces es muy importante el equilibrio de este que hablaba del plato en el plato de todo el mundo tiene que predominar el 50% del plato un grano de cereal un grano de cereal de los cuales hoy uno de los más nobles un buen arroz pero pues ese arroz río maíz o sea si me hice un pan un chapati un taco ahí ya está el grano de cereal no me hago arroz si me hice arroz no uso pan un cereal pero otra mitad del plato un cuarto un cuarto corresponde a los vegetales porque no son fáciles de ser vegetados un cuarto de vegetales y cocidos hay que cocinarlos algunos se pueden comer todos y el otro cuarto una legumbre si comes huevo derivado animal una legumbre o un derivado animal pero si o si en tu día todos los días tenés que comer ese cuartito de legumbre que si vos haces en crudo la relación es para un pocillito de café de arroz medio pocillito de café de legumbre que voy a poner en remojo si o si en remojo digo discúlpenme no puedo con mi genio pero aproveché esta oportunidad para decir esto simple después un día podemos hacer un encuentro para hablar de nutrición porque si hay gente vegetariana que está escuchando me parece que es una información importante porque tengo muchos pacientes vegetarianos estrictos y que por ahí ha costado mantener el equilibrio de la alimentación por este concepto de que creo que como muchos vegetales soy vegetariano y ya está todo está muy bueno eso que lo de la nutrición que decís porque también ¿no? mucha gente llega va a nutricionistas y pide dietas y hacen dietas para todo el mundo igual y bueno todo esto que hablamos como cada uno es diferente y procesa y gestiona en un modo diferente todos los elementos y todos los alimentos de emociones y demás así que sería un tema muy bueno para abordar Sí miro al costado porque estoy leyendo la gente que escribe y gracias son dos opiniones muy lindas y la verdad que nosotras también disfrutamos mucho es un encuentro de madre e hija que además de todo esto hace que muestra que la distancia y el tiempo es una ilusión se para el tiempo cuando empezamos a hablar y bueno mami gracias gracias por enseñarme siempre gracias por ser mi gurú también y por y por ayudarnos a todos por ayudarnos a todos gracias por este tiempo gracias Pablo por este tiempo gracias a todo el auditorio por habernos acompañado en esta travesura nos gusta jugar y hacer travesuras y mientras tanto en estas travesuras aprendemos todos juntos ¿sí? gracias 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 a todos por compartir este espacio gracias Lucy chau 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 a todos chau chau chau